En 2018 fui a una fiesta, me emborraché y me violaron, no solo eso, también lo grabaron, lo compartieron y meses después se hizo bastante viral porque lo mencionó una youtuber famosa, hizo como mucho énfasis en este video. Creo que ahora la gente es mucho más abierta con el feminismo, o sea, el nivel de construcción de las personas en estos últimos tres años ha sido impresionante, en 2018 era mucho más machista y mucho más slut shame y atacar a las víctimas y ahora no, ahora como que la gente se está dando cuenta de que en realidad no es nuestra culpa, no es porque nos hayamos vestido de cierta manera o porque hayamos salido a tal lugar o cualquier cosa, es culpa de los que lo hicieron, no es nuestra culpa y el que la gente también empiece a ver eso, siento que ayuda a las víctimas o a las sobrevivientes a poder alzar la voz y saber como, ok, no me van a estar hateando, me van a apoyar y aunque no los conozca, tengo una red de personas que están atrás de mí apoyándome. No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Creo que es importante denunciar porque hay muchísimas mujeres que no tienen el valor para hacerlo y el ver que otras sí lo hacen te ayuda un poco, a mí me ayudó muchísimo el ver que otras mujeres denunciaban a sus agresores y fue también lo que me inspiró un poco a hacerlo yo y decir como, ok, si estas mujeres me inspiraron a mí, ¿a cuántas más puedo inspirar yo haciendo esto? Y más que desde el principio fue un caso público, supongo que tener un poco el valor de denunciarlo y el valor de hacerlo tan público y que la gente pueda hablar de esto, espero que motive a otras mujeres y a otras niñas a denunciar y alzar la voz y no quedarse calladas porque no es justo y es algo que nadie nunca debería vivir. Gracias.